Hola, buenas noches y continuamos con las entrevistas, estamos con una persona importante para la empresa de cuernos chuecos, un ex jinete profesional de toros y también viene de una familia de abolengo, una familia que se dedicó, se dedica a lo que es el bull riding. Oscar Torres, hoy esta noche estás dentro del equipo de jueces en cuernos chuecos, una parte importantísima, ¿qué es lo que te toca hacer a ti aquí en esta gran final? Así es, pues antes que nada, buenas noches, saludando a toda esta gente que te sigue y nos está aquí viendo, la transmisión y está viendo aquí bien a la gran final de cuernos chuecos. Este, empecé aquí en cuernos chuecos después de mi accidente, empecé, me dio la oportunidad de trabajar y empecé como juez, era juez de cajón, llevaba el ritmo del evento y este, presionando a los vaqueros detrás de cajones, ahora soy el director de evento, ahora me, me, mi, mi, este, mi responsabilidad o mi papel es llevar al ritmo del evento, que el público esté entretenido en el evento, que siempre esté atento, que no haya momentos muertos, este, pues llevarlo lo más profesional posible, ¿no? Que la gente se divierta, que para eso estamos aquí, para eso trabajamos, para que la gente se divierta y divertirse uno más que nada, si uno no se divierte, pues claro que el público tampoco lo va a hacer, entonces hay que disfrutar siempre lo que uno hace, disfrutar al cien y estar siempre al pendiente y estar con una sonrisa en la cara y disfrutando esto que nos encanta, que es el rodeo, lo traemos a la sangre ya, pues mucha de la gente conoce a mis hermanos, a Francisco Torres y Octavio Torres, ellos, pues siguen, este, prácticamente activos montando toros, pero en la charrería, ellos se fueron por el deporte de mi padre, que es la charrería, yo me quedé en el rodeo, que fue mi, mi pasión y lo que realmente me llena y, y me siento orgulloso de ser un vaquero y ser parte de la familia Cuernochuecos. Cuernochuecos, estamos hablando de la empresa más importante del bull riding en México, es la gran final, es la fiesta grande, los 15 mejores están aquí, que nos puedes decir de los muchachos y de los toros que llegan esta noche aquí a la Santa María? Así es, pues estamos en el evento más importante del año, ¿no? El cierre del tour, de este tour 2019, este, pues el evento más grande que tenemos realmente es Aguascalientes, ahora estamos en la final, están los 15 mejores, los 15 jinetes, este, que hicieron, nos sumaron puntuaciones durante todo el año, 31 etapas, ahora se, se, se quebraron el lomo, se, se rompieron brazos, se, dieron el máximo en cada una de las etapas para llegar aquí y es, es grato para ellos y para uno verlos aquí montando. ¿Qué les puedo decir? Pues realmente que le echen ganas, que disfruten esto, yo le iba a disfrutar, este, mientras estuve activo montando toros y es una cosa impresionante, no te lo puedo describir con palabras lo que se siente montar en una final, la adrenalina, la presión, este, los aplausos del público, el público agradecido con uno por el espectáculo que da uno, la destreza que tiene uno sobre los toros y, pues, los mejores toros del año. Aquí viene la selección de los mejores toros que han montado, han reparado durante, durante todo el año y están los mejores 15 jinetes para los mejores 35 toros de todo el año. Bien, hablabas de los mejores toros, no sé si hay alguna selección para obtener lo que es el toro del año. Así es, este, en esta ocasión involucramos a los vaqueros, a los 15 finalistas para seleccionar el toro del año. Este, los jinetes, bueno, los jueces, perdón, nosotros como jueces tomamos una lista de los dos mejores toros de cada ganadería para nosotros. Los toros que dan más puntuaciones de cada ganadería, hicimos su lista, ayer en la cena de la grapsura del año, ahí se los expusimos y ellos votaron por el toro del año. Ellos ya votaron, fue unánime la votación, la mayoría votó por el toro del año y, pues, al rato van a saber el toro del año que quedó como el mejor o para ellos el mejor toro del año. Bien, para no adelantarnos, ¿me puedes decir de las ganaderías los dos toros que entraron de cada una? Te puedo decir un toro de cada ganadería, para hacerla más de emoción. Uno de los toros es el Spinner de Adelfo López, el otro es el Hijo de la Muerte de la Niña Blanca, otro toro es el King Kong de Palacios, ahí no recuerdo los otros toros, pero entró a la selección Gustavo Pedrero, entró La Cuesta, entró otra ganadería de Saltillo en Aguascalientes, pero ahorita no tengo realmente los nombres, pero sí es lo que te doy, estoy diciendo que son de los mejores que salieron en la selección. Entra Adelfo también con el Spinner, el Spinner es de Adelfo López. Así es, así entra Adelfo López y como homenaje o como memoria también su toro que tenía nombrado el payaso, no sé si lo recuerdas, un toro de un solo cuerno, muy buen toro, digo, no estuvo todo el año, pero llegó a participar en las primeras etapas y también entró como selección de toro del año. Un torazo el payaso, un torazo lo vimos en unas excelentes presentaciones durante el tour, desgraciadamente pues pasan cosas y el toro ya no está, y lo bueno, lo que yo le admiro a Adelfo López, que no ha bajado la cara, no ha bajado la guardia, y sigue en lo suyo, no, a pesar, digo, yo creo que en todos lados hay altas, hay bajas, pero el señor sigue en la idea. Así es, es un señor que como ganadero lo conozco yo de hace más de 15 años, llegué a montar toros de él, siempre ha tenido una afición muy fuerte hacia los toros de reparo, y muy buenos toros tiene de reparo, con mucho, muy buen nivel de reparo, y pues lamentablemente le tocó perder algunos ejemplares, pero el señor nunca bajó la guardia y siempre está al pendiente y al frente de su ganadería. Como un dato extra, el spinner, en Estados Unidos se llamaba el Oklahoma Bandit, y J.B. Mooney le echó una jineteada de 87.5, digo, toros reparando de ese nivel, que vienen de las grandes ligas y Cuernos Chuecos los trae aquí a la Santa María. Así es, aquí ya dio una jineteada de 88 puntos el spinner, entonces realmente es un muy buen toro, ahí se quedó la selección, y al rato vamos a ver cuál fue seleccionado el toro del año. Oscar, gracias, y pues a seguirle, ¿no? Ahora eres el que tiene que andar en todos lados, puchando a la gente, y pues ya mero, ya mero comienza esto. Gracias, Oscar. No, a ustedes que estén muy bien, échenle ganas y mucho talento. Hasta luego. Gracias, seguimos.